Bueno y ahora vamos con mi compañera Ivonne Barrios, recordar a usted este caso, se investiga el hallazgo de los cuerpos de dos mujeres dentro de un congelador en un domicilio particular en Tlanepantla. Ivonne, adelante, ¿qué se sabe que es lo nuevo de este caso? Adelante. Nos encontramos en la calle Manuel Lerdo de Tejada, en donde todavía hay presencia de elementos de la policía municipal de Tlanepantla, con esto resguardando el domicilio número 38, en donde desafortunadamente el pasado 15 de enero habrían acabado con la vida de dos mujeres, una de 95 años de edad y otra de 63 años de edad. Imágenes que lograron recopilar el equipo de NMAS Foro TV muestra el momento en el que en el interior de este domicilio se observa cómo es que una de las cámaras de seguridad muestran cómo es que este sujeto ingresa aproximadamente a la una de la mañana al interior de este domicilio, mantiene una conversación con una de las mujeres de la tercera edad y después ambos ingresan hacia el interior del sitio en donde ellos habitaban, que pertenece a la planta baja. La siguiente grabación que logra captar las imágenes de seguridad es a mediodía. A las doce y media de la tarde este sujeto nuevamente se observa cómo es que va ingresando hasta este lugar. Una vez más se para a un lado de la puerta donde permanece también su habitación y es entonces cuando se asoma, toma una jarra y nuevamente vuelve a ingresar a esa habitación. Sin embargo, en estas segundas imágenes ya no hay presencia de las dos mujeres de la tercera edad que habitaban con él en el interior de la planta baja. Terceras imágenes muestran cómo es son las tres y media de la tarde del 15 de enero del 2024, cuando este sujeto abre las puertas de la vivienda en donde permanecía presuntamente con estas dos mujeres, las cuales en ese momento aparentemente ya habrían perdido la vida, y él se muestra cómo es que sale con una bolsa verde para después salir a la vialidad. Las autoridades continúan investigando también las distintas rutas que este hombre pudo haber tomado. Han capturado ya algunas imágenes de avenida Necaxa en donde se observa cómo es que un sujeto va caminando con una bolsa verde avanzando sobre esta vialidad pasando las tres y media de la tarde. Todavía continúan recopilando información respecto a lo que hemos logrado investigar con algunos de los vecinos. La presencia de los refrigeradores de gran magnitud en el interior de domicilio, se refieren a que en este mismo lugar, hace tres años, habría una tienda de abarrotes por las cuales se necesitaban refrigeradores de gran tamaño. Vecinos aseguran que aunque algunos ya se habían vendido a personas residentes de esta colonia, otros permanecían en el interior de este domicilio. Mientras tanto, Jesús Efren N. continúa como desaparecido y las autoridades van tras su búsqueda. Pues si hay la actualización de este caso que ya le hemos estado dando seguimiento. Ivonne, muchísimas gracias por el reporte y seguiremos en comunicación.